Don David al programa de esta tarde y también con repetición a las 8 de la noche. Bueno, vamos a arrancar porque tenemos un programa muy interesante. Sabemos que es un tema que ha generado mucha polémica, controversia. Siempre se ha hablado de la buena relación de Costa Rica con los países centroamericanos. Tenemos alguna excepción quizás ahí con Nicaragua desde el punto de vista político. Pero en general siempre ha sido también una relación cordial. También con los hermanos salvadoreños, los guatemaltecos y con los hondureños. Pero bueno, hace pocos días trascendió una decisión la cual el gobierno de la República calificó como una decisión necesaria por el tema de la seguridad. Se argumenta como uno de los principales elementos para tomar la decisión el tema de la seguridad nacional. Y recientemente se decidió aplicar la visa, solicitarle la visa a los ciudadanos hondureños. Voy a leerles un extracto, un poco de la argumentación que dio la Dirección de Migración y Extranjería que confirmó en un comunicado lo siguiente. Obliga a los hondureños a pedir visa en el consulado costarricense ubicado en ese país para poder ingresar a territorio nacional. La determinación de solicitar visa a terceros países para ingresar al país es una facultad soberana que ejerce Costa Rica a través de la Dirección General de Migración y Extranjería. Y en esta ocasión obedece a razones de seguridad nacional, indicó la Dirección de Migración sin precisar más detalles. Los viajeros hondureños que deben hacer escala en los aeropuertos costarricenses no necesitan de esa visa. Por su parte, al conocerse esta decisión, el gobierno de Honduras anunció la aplicación del principio de reciprocidad a Costa Rica por lo que también le exige visa a los ciudadanos costarricenses que quieran ingresar a territorio hondureño. ¿Qué dice la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras? Bueno, entre otras cosas que, aplicando el principio de reciprocidad, a partir del martes 10 de octubre el gobierno de la República de Honduras exigirá la visa consular a todos los ciudadanos costarricenses sin excepción alguna. Bueno, ¿cuáles son las secuelas, las consecuencias, cómo entender este tema en el marco de las buenas relaciones que siempre Costa Rica ha tenido con los restantes países centroamericanos? ¿Es esto una piedra en el camino, en esa buena relación? ¿De qué manera se podría afectar esa relación política, económica, social que existe entre Costa Rica y Honduras? ¿Se justifica por parte del gobierno costarricense que se aduzca una situación de seguridad nacional para pedirle visa a los ciudadanos hondureños? Bueno, vamos a presentar a nuestra primera persona invitada a nuestro programa y tenemos con nosotros ya a Tania Molina Rojas, a quien me permito saludarla. Muy buenas tardes, ¿qué tal, licenciada Molina? Buenas tardes, Tania. Nuevamente le saludamos aquí en Canal 36. ¿Qué tal, licenciada Molina Rojas? Ha habido una consecuencia a nivel comercial que tiene que ver con todo el transporte terrestre de las mercancías que nosotros sí particularmente exportamos y movemos muchísimas cargas hacia toda Centroamérica. Entonces las consecuencias ya se han sentido, particularmente por lo que usted exponía con anterioridad, que hay una reciprocidad por parte del gobierno de Honduras de imponer una solicitud de visa también para los costarricenses. Entonces sí, ya hay una afectación para el sector comercio, el sector transporte terrestre de las mercancías y por supuesto que traería también consecuencias a nivel de turismo. Es sí una de las opciones para mitigar los riesgos que está tomando en cuenta desde el Ministerio de Seguridad por Asuntos de Seguridad Nacional basados en información sensible de las autoridades del OIJ y de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y también basados sobre datos fehacientes de operaciones que se están llevando adelante principalmente en Limón. Pero en San José también hay participación de una banda que es bastante grande, que es la banda denominada Los Hachis, que tiene miembros que son hondureños. Sin embargo, los miembros del crimen organizado o de bandas delincuenciales difícilmente van a pasar por procesos de visado o van a pasar por procesos de hojas de delincuencia porque ellos están siempre operando absolutamente al margen de la ley. Entonces ese es uno de los vacíos que tiene esta iniciativa que llevaron adelante o que están llevando porque ya Honduras lo hizo, pero que Costa Rica perfectamente podría revertir puesto que sí, es un elemento para disminuir el riesgo. Sin embargo, ellos no van a pasar por un trámite de visado ni van a estar pasando por trámites de pasaportes porque viven obviamente en la ilegalidad absoluta quienes operan en el crimen organizado. Lo otro es que también hay penetración en el país de células de organizaciones criminales de Centroamérica, principalmente el Triángulo Norte, y eso se hace por vía frontera terrestre, la gran mayoría, porque nuestras fronteras por supuesto son altamente porosas. Por lo tanto, pedir un documento, eso es como se dice popularmente, el frío no está en las cobijas. Ellos no se van a poner a tramitar documentos visados o ir a sacar una hoja de delincuencia para trasladarse hasta Costa Rica, desplazarse y ser parte de una organización criminal. Precisamente, Tania, usted aborda un tema que es fundamental en esta discusión, y es precisamente que nuestras fronteras, y cuando hablamos de nuestras zonas fronteras en Centroamérica, bueno, podemos extender esto de que es una situación que no solamente afecta, digamos, a los países centroamericanos, sino también en América del Sur, si no lo podemos ver con el tema de los inmigrantes, ¿verdad?, que utilizan trillos abiertos, ingresan por mar, en fin, pagan coyotes que los meten ilegalmente a los territorios. Hay un elemento que usted creo que resalta con muy buen tino, y es que se ha detectado, según lo que ha trascendido, la operación de una banda en específica, los H, en Costa Rica. Pero bueno, será necesario que cada vez que descubramos que en Costa Rica opera una banda, sea hondureña, sea nicaragüense, sea guatemalteca, salvadoreña, ecuatoriana, no sé, cualquier otro, brasileña, entonces el país tenga que tomar una decisión quizás tan radical como la imposición de una visa que además tiene consecuencias en otros aspectos, digamos, de la relación con esos países. No, yo no veo que sea necesario, principalmente por lo que acabas de señalar, también con muy buen tino. Aquí hay organizaciones criminales transnacionales operando desde hace décadas, por supuesto de otras latitudes, ni siquiera de América Latina o de Centroamérica. Hay mafias que son europeas y mafias de otros continentes que están operando en el país, y no necesariamente en Costa Rica vamos a salir a buscar la opción del visado para poder mitigar el riesgo de que estas personas de distintas nacionalidades operen en Costa Rica y que además lo hacen absolutamente relacionados con los costarricenses. Son células que están utilizando, por decirlo de alguna forma, la mano de obra costarricense. No podemos decir que son grandes grupos de personas extranjeras, sino la gran mayoría son costarricenses. Sin embargo, sí, hay una banda que se supone está conformada por hondureños, pero lo otro que también habría que señalar es que hay un buen número de hondureños que son parte de las familias binacionales, están relacionados e incluso casados con costarricenses y desde luego con hijos que ya son costarricenses. Entonces, yo considero que esta toma de esta decisión sí ha sido muy atropellada y que son malas consecuencias que pueden traer para el país que lo que puede beneficiar precisamente por todo lo que tiene que ver con la logística de las mercancías a nivel terrestre por Centroamérica y todo lo que tiene que ver obviamente con nuestras fronteras y las consecuencias que ha traído para nuestros compatriotas que están trasladándose en camiones con mercancías a Guatemala, Honduras, El Salvador, porque es un número muy relevante lo que nosotros exportamos hacia Centroamérica. Entonces, yo creería que al país le toca revisar esa iniciativa y, por supuesto, apuntar hacia otro tipo de elementos de una política criminal muchísimo más integral y que no traiga consecuencias a nivel económico y, por supuesto, a nivel de turismo, porque lo que a nosotros nos mueve es no solo lo que exportamos, sino el turismo. Entonces, por supuesto que la pobreza, la desigualdad y el crecimiento de una posible brecha también, que estos son el tipo de consecuencias que habría que medir, son factores criminógenos y son consecuencias que pueden ser muy generalizadas para el país. Yo creería que deberían de reconsiderar esa medida, puesto que, como te decía, las consecuencias están más enfocadas en lo económico y comercial e incluso en términos de imagen para el país, que lo que puede traer de beneficio para la seguridad nacional. Hoy estamos en mi programa con Tania Molina Rojas, quien es criminóloga, para que entendamos un poco más la decisión que tomó el gobierno de la República en la imposición de visas para los ciudadanos hondureños que deseen visitar Costa Rica y que se aducen motivos de seguridad nacional para tomar esa decisión. Yo quería preguntarle, Tania, si conoce usted, como experta en el tema del análisis sobre el crimen organizado y las redes ilícitas en las Américas, si conoce o tiene alguna referencia de este tipo de decisiones tomadas por otros países en relación con imponer este tipo de requisitos como una forma para combatir a este tipo de organizaciones criminales, o le sorprende de alguna manera esta decisión que tomó el gobierno costalicense. Bueno, pues sí hay países en el continente que toman ese tipo de medidas. Sin embargo, bueno, cada país tiene un contexto interno particular y un marco jurídico particular. Nosotros somos un país que tiene que apuntar hacia un enfoque absolutamente integral. Sí hay que revisar estrategias que son binacionales, transnacionales, para poder tomar las medidas preventivas y de mitigación. Sin embargo, más allá de que otros países instalen un visado especial, nosotros deberíamos de pasar primero por un análisis del impacto que puede generarle a la economía y el impacto que ya le está generando a todo el traslado de las mercancías. Y lo que le está pasando hoy por hoy a los choferes costalicenses que están en Centroamérica, que prácticamente quedan bloqueados sin poder moverse porque pueden ser deportados. Entonces, yo creería que lo que tiene que hacer el país, más allá de lo que hagan en otras latitudes o en otros sitios o países como tal, es revisar el impacto que esto va a generar antes de salir y tomar una decisión que puede resultar bastante arbitraria. Yo entiendo la preocupación del ministro de Seguridad y eventualmente del gobierno de turno por solucionar la crisis que tenemos, que por supuesto es histórica, de homicidios dolosos y además del crimen organizado como ha expandido todos estos tentáculos a nivel de todo el país, porque eso es un asunto nacional. Sin embargo, como le digo, sí tienen que revisarlo con mayor detalle e incluso sentarse a medir el impacto entre los países y a nivel de Centroamérica, escuchar incluso a las cámaras, a la Cámara de Exportadores, a la Cámara de Comercio, a los que están moviendo las mercancías y a los que están en el sector transporte, porque ahí hay buenas ideas que se pueden llevar adelante con una estrategia pública-privada y con apoyo y criterio de las cámaras empresariales. Bien se sabe que el tema de la seguridad, incluso por constitución política, podría ser declarado como un tema de secreto de Estado. ¿Será que hay información que no se ha dado a conocer a la opinión pública sobre este tema de seguridad que obligó de alguna manera, no estoy diciendo que así sea, pero que pudo haber sometido a una presión muy fuerte al gobierno, al Ministerio de Seguridad, a tomar o anticipar hechos que quizás la opinión pública en este momento no está manejando en el tema de la seguridad? Bueno, eso es absolutamente correcto. Hay información que es muy sensible, que es muy delicada y que sí es secreta, que por supuesto tiene acceso nada más el ministro de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, que para eso está, básicamente, para que hagan ese tipo de análisis. Nosotros partimos desde afuera, desde el sector privado y además del sector periodístico, de la ciudadanía, en términos generales, de que estas decisiones se están tomando, por supuesto, en pro del país y no para atraer consecuencias, desde luego. Pero sí, ellos tienen un manejo de una información que es muy específica y perfectamente sobre la base de eso también fue que tomaron la decisión. Sin embargo, sí ha habido una gran afectación y yo sí considero que cuando se van a tomar decisiones de esta naturaleza, que son de un impacto también económico y de nivel social, de todo el tejido social y de turismo, pues deberían de escuchar a los múltiples sectores que intervienen en los procesos. Hay que tomar decisiones porque estamos en momentos de crisis y efectivamente hay que ser rápidos y, por supuesto, reactivos. Ya siempre lo he señalado, esto es un cáncer que ya hizo metástasis, estamos en cifras realmente preocupantes y no sólo de violencia entre las pandillas por el control territorial y los grupos que pertenecen al tráfico nacional e internacional de drogas. Es un asunto que ha crecido exponencialmente también en el tejido social por los conflictos interpersonales. Pero sí hay que trabajar una estrategia que sea muchísimo más integral porque no necesariamente la solicitud de un visado va a traernos a nosotros buenos resultados más allá de las consecuencias que pueden traer en lo económico. Eso es el elemento principal que hay que valorar. Yo creo que hay otra valoración, licenciada Molina, criminóloga, que nos acompaña en mi programa, una valoración muy interesante que creo que usted ahí, entre lo que nos ha mencionado, lo ha dicho. Y es que, a ver, hablando desde el punto de vista comercial, sabemos que vivimos en economías que están entrelazadas una a la otra, encadenadas, lo que pasa en una nación le afecta a otra, hay economías globalizadas, pero también hay que hablar de un tema que es una realidad. El crimen organizado se globalizó. Y hay conexiones criminales entre bandas de un país con los de otro país. Y de alguna manera también tenemos que entender que este fenómeno también tiene este tipo de ribetes. Hay una delincuencia globalizada y eso tampoco lo podemos perder de vista. Sí, y sobre la base de eso es que hay que hacer el análisis. Nosotros deberíamos de estar partiendo de que efectivamente hay una información que es muy sensible y que obviamente solo las autoridades van a manejar, principalmente desde la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, por supuesto. Pero sí, el fenómeno es global. La corrupción, la violencia y el crimen organizado es mundial. Todo el globo padece de los mismos problemas o peores. Entonces, cuando se van a tomar decisiones que tienen que ver con la seguridad nacional, pues obviamente nada más no hay que hacer un análisis del contexto interno, sino que hay que salirse. Nosotros estamos en una de las zonas más violentas del mundo, donde más personas mueren no necesariamente por conflictos armados. Y sí tenemos que valorar toda esta interconexión que trae la globalización, que incluso trae toda la parte del comercio. Costa Rica es un país que hoy exporta muchísimo más y las organizaciones criminales lo saben, van a aprovechar todo este desplazamiento y movimiento principalmente hacia Europa y Asia. Y de ahí también que haya habido un incremento tan exponencial de la contaminación de las cargas. Y lo hemos visto en los últimos días, cargamentos contaminados con cocaína que llegan a España, Bélgica, Países Bajos. Y bueno, antes de la entrada en vigencia del escáner, que también por supuesto requiere de un proceso para mejorar ciertos detalles que son estrictamente de seguridad electrónica y también del recurso humano, que valora las imágenes y las analiza, etcétera, pues se requieren momentos de acomodo para la instalación de esta estrategia. Pero sí hay que hacer un análisis global. Nosotros no podemos trabajar temas de seguridad nacional si no estamos absolutamente relacionados y vinculados con países como Colombia, que es el principal productor de la hoja de coca y que además tiene una sobreproducción que también es histórica y que por supuesto se esperaba que eso fuera a pasar todo por Costa Rica y que estén utilizando nuestra ubicación que es tan estratégica. No es gratuito que somos la plataforma número uno todavía para re-exportar cocaína hacia Europa, Asia y los Estados Unidos. Somos un país que está absolutamente vulnerado por el crimen organizado. Son organizaciones que tienen tentáculos en muchísimos países. Esto no es nada más un asunto estrictamente de Costa Rica o subregional. Tienen tentáculos en muchos países del mundo. Por supuesto, necesitan contar con la participación de actores incluso estatales y no estatales en Europa, en aduanas de los países que son los receptores de todos estos cargamentos llenos de droga. Entonces, efectivamente, el fenómeno tiene que ser analizado desde el globo, el continente y la subregión. Y sobre la base de eso se tienen que tomar las medidas porque en esto nosotros no estamos solos y estamos siendo obviamente absolutamente victimizados por nuestra ubicación geográfica, pero también porque tenemos una serie de vacíos y de lagunas en las leyes que facilitan que las organizaciones criminales, principalmente el mercado criminal del narcotráfico, opere en este país porque la razón de ser de los narcotraficantes es el capital, es el dinero y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí es donde hay que ser más eficientes. El gobierno de Costa Rica debería de hablar de una vez por todas y aterrizar extinción de dominio y estrangular las finanzas del crimen organizado y de los narcotraficantes porque eso es lo que los está moviendo. Y ahí es donde hay que enfocarse, entre otras cosas que por supuesto tienen que ver con lo social, con el empleo, las oportunidades, la escolaridad, los valores y una serie de elementos que están, por supuesto, relacionados con todos, conmigo, que estoy en el sector privado, con las personas que están en el sector público, con todas las personas que vivimos y que somos habitantes de este país. Pero sí hay que tomar en consideración una serie de elementos que nos vienen desde lo externo para tomar acciones a ese nivel. Lo otro que me gustaría también señalar rápidamente es que desafortunadamente Costa Rica está en un efecto globo y ese efecto globo tiene que ver con el combate que se hace frontal y abierto, militarizado de las organizaciones criminales hacia el sur del continente y hacia el norte. Nosotros quedamos en un centro, en una especie de efecto globo. Lo otro es que hay extinción de dominio en el sur y hay extinción de dominio en el norte. Entonces, igual, volvemos a quedar nosotros en este limbo y en este efecto globo porque ellos lo saben y obviamente van a encontrar muy fácil poder operar, mover toda la droga y aparte de eso también receptar todo el dinero. Así como sube, pasa por acá y se mueve hacia Europa, hacia los Estados Unidos, toneladas de toneladas de droga, así se mueven las grandes cantidades de millones de millones de millones de dólares. Dinero que mucho de ese se está quedando también acá y que lo estamos viendo en las calles. Y por supuesto eso va a generar, porque hay mucho más dinero y las organizaciones criminales hoy por hoy pagan todo ese movimiento de la droga con más droga y esa droga la tienen que poner en la calle y por eso hay tanta pugna y hay tanta riña y hay muchísima más violencia. Entonces, el fenómeno, como siempre señalo, es absolutamente multicausal y por supuesto de esa forma tiene que ser la respuesta múltiple desde muchos ámbitos pero que principalmente tiene que atacarse las finanzas y el dinero y el capital sucio y el capital emergente que es la razón de ser de los narcotraficantes. Muchísimas gracias, Tania Molina, por esta explicación que coincido plenamente con usted. Yo creo que el golpe financiero es el daño más importante que se le puede hacer desde el Estado o desde cada Estado a estas organizaciones, sobre todo los narcotraficantes. Quisiera que volviéramos, Tania, al tema migratorio porque usted señala que es multicausal el tema de la inseguridad y yo plenamente creo que usted tiene toda la razón. O sea, no podemos dejar por fuera el tema de que nuestros países, por ejemplo, estén en un fuerte rezago en materia de educación. El tema del desempleo, el tema de las economías débiles que de alguna manera también provoca muchos problemas sociales y esto a su vez empuja a muchos lamentablemente a lanzarse al mundo de la delincuencia. Quisiera que volviéramos al tema migratorio porque de alguna manera cuando uno habla con la gente, la gente reclama de que nuestras fronteras son demasiado sencillas, son permeables de manera muy sencilla y de alguna manera la gente siempre reclama controles migratorios más fuertes. ¿Será que por ahí fue un poco la expectativa de este gobierno el haber detectado la operación de grupos delincuenciales procedentes de Honduras en Costa Rica dijo, no, vamos a, de una vez vamos a combatir esto de manera vigorosa imponiendo una visa a los hondureños? ¿Cree que de alguna manera pueda responder a esa, a esa, cómo se lo explico, a ese grito popular de la población de que de alguna manera tenemos que blindar nuestras fronteras para evitar este tipo de situaciones o la actuación de este tipo de bandas? Sí, obviamente ellos lo hacen muy preocupados porque han notado con inteligencia policial que hay grupos como el que te mencioné que es una pandilla fuerte que opera principalmente en Limón pero también tiene tentáculos en San José. sin embargo la imposición de una visa o la solicitud de una hoja de delincuencia para criminales que están traficando con armas, traficando con droga, detrás del préstamo gota a gota, blanqueando capitales difícilmente es una barrera para ellos, ellos no operan sobre la legalidad, están absolutamente al margen de la ley. Hay un clamor popular nacional lógico que tiene que ver con la penetración de migrantes no por lo que se ha dicho siempre que es que Costa Rica obviamente tiene que facilitar y nosotros siempre hemos sido un país que suscribe todos los acuerdos que tengan que ver con el paso seguro y con el acompañamiento y además velar por los derechos humanos de quienes se desplazan forzosamente de sus países ya sea por la pobreza o por la violencia. Sin embargo sí hay una necesidad rotunda en este país de reforzar los controles pero a nivel de nuestras fronteras porque son muy porosas, sin embargo el recurso humano no alcanza el recurso policial tampoco alcanza, son más de 300 kilómetros en cada una de nuestras fronteras terrestres por donde naturalmente ingresan personas de forma permanente 24-7 aquí ingresan personas por suampos, ingresan personas que lo están haciendo por el tapón del Darién ustedes lo han compartido en infinidad de programas de todo lo que está pasando a nivel fronterizo que también por supuesto es un problema para Colombia, es un problema para Panamá, es un problema para Costa Rica y por supuesto luego sube y escala hacia los Estados Unidos pero cuando uno toca esos temas es muy sensible porque la línea es muy delgada por supuesto entre los derechos humanos y el seguimiento que tiene que hacer un país a nivel policial de control fronterizo para prevención del delito y para que las organizaciones criminales no entren y se aprovechen además de todos estos flujos migratorios estos flujos migratorios en muchísimas ocasiones están absolutamente penetrados por criminales ahí hay desplazamiento no solo de personas, por ahí se mueven armas, se mueven paramilitares, parapolicías excombatientes, exguerrilleros, entonces hay una serie de elementos que son de absoluto riesgo para nuestro país y para todos los países por donde por supuesto hay un movimiento migratorio de ese nivel que son estamos hablando de más de 300 mil, 400 mil, 500 mil personas que han pasado a lo largo de todos solo los meses de este año 2023 para el país es bastante complejo, no se tienen los recursos económicos, no se tiene el recurso humano tampoco para poder sostener toda esta crisis, pues es una crisis humanitaria y la realidad que viven muchos de ellos por supuesto en la frontera y en el tapón del Darién es dramática sin embargo no se puede apartar el foco de la seguridad nacional de un tema que tiene que ver con estos desplazamientos tan amplios de seres humanos donde por supuesto también las organizaciones están aprovechando para penetrar y para moverse e instalarse en países y uno de esos países es Costa Rica Costa Rica es un país donde nos han llegado por las fronteras terrestres, por cualquier propiedad, por cualquier montazal por ahí pasan, entonces bueno, eso es un detalle que hay que revisar muchísimo más técnico puesto que las personas que van a hacer ese tipo de movimientos y que están en redes ilícitas no van a ir a tramitar un pasaporte, no van a ir a tramitar una visa, no van a ir a comprar un boleto no vienen en aviones, no vienen en transporte formal son personas que están aprovechando que nuestras fronteras son absolutamente porosas y ahí es donde hay que atacar con mayor recurso, con mayor vigilancia, con tecnología, con drones y por supuesto también con la participación activa sí o sí del gobierno de los Estados Unidos con el financiamiento y el apoyo porque mucho de todo lo que pasa por este país pasa en busca del sueño americano por lo tanto hay una corresponsabilidad del gobierno de los Estados Unidos entonces, pero igual también hay que señalar que permanentemente hemos sido apoyados como país con los recursos que ellos nos brindan pero que no nos pueden soltar porque esto es un asunto que es absolutamente transnacional al que hay que ponerle todavía más atención de la que se le ha estado poniendo las fronteras porosas abiertas permanentemente eso tiene que contar con una mayor vigilancia y yo vuelvo a insistir en que este país tiene que apuntar más hacia el seguimiento de los capitales emergentes tiene que de una vez por todas aterrizar la extinción de dominio enfocado sí o sí hacia las organizaciones criminales y el narcotráfico que es lo que está blanqueando esos grandes capitales en Costa Rica bien, agradecerle Tania Molina Rojas, criminóloga ella es egresada del Centro Hemisférico de Defensa William J. Perry sobre crimen organizado y redes ilícitas en las Américas agradecemos mucho su participación aquí en mi programa, gracias con mucho gusto don Jerry, buenas tardes muchísimas gracias a la licenciada Molina vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos tendremos la participación de Gerardo Torres Zelaya él es el vice canciller de política exterior de Honduras así que vamos a conocer qué piensan los hondureños sobre la decisión del gobierno costarricense de imponer este visado ya volvemos queremos que usted forme parte de nuestra comunidad digital en nuestro Facebook de Noticias 36 tendremos las actualizaciones informativas más importantes del día para que usted reciba la mejor información desde ya nos puede seguir en nuestra página oficial de Facebook Noticias 36 ¿Qué tal amigos? Les saludo al Villa y Salas y les invito a que me acompañen todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde acá en Tardeando por Televisión Canal 36 con rifas, concursos, regalos tenemos invitados especiales, artistas nacionales todo eso y mucho más acá en Tardeando de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Televisión Canal 36 los espero Noticias de última hora ¿Es usted dueño de un negocio pequeño, mediano o grande? ¿Y está ubicado aquí en Guanacaste? Les tenemos una extraordinaria información Trivisión Canal 36 quiere crecer con usted y con su empresa por eso los invitamos para que aproveche el paquete por 3 meses con precios especiales en publicidad anúnciese con nosotros puede llamarnos al teléfono 83 36 36 36 y si no también nos puede escribir al correo electrónico mercadeo arroba trivisión 36 punto com y los estaremos contactando no pierda esta oportunidad en esta noticia de última hora nos interesa que ustedes formen parte de Canal 36 sobre la 시작 con la misma ¡Gracias por ver el video! Y por eso ahora vamos a tener la participación de don Gerardo Torres Zelaya, quien es el Vicecanciller de Política Exterior de Honduras, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos esa cara a su tiempito para acompañarnos acá en nuestro programa. Un gusto saludarlo hasta la hermana República de Honduras. Bienvenido a mi programa. ¿Qué tal? Saludos, muchas gracias. Saludos a toda la gente de Costa Rica y donde participan las redes sociales. Bien, muchísimas gracias. ¿Cómo tomaron ustedes la decisión del gobierno de Costa Rica al implementar esta visa para los ciudadanos hondureños que quieran venir a Costa Rica? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Bueno, fue una sorpresa. Como usted lo dice, las instituciones de Costa Rica ya han producido relaciones muy cercanas, muy cercanas, con mucho movimiento de hondureños y costaresenses, muy diferente de la razón. Bueno, todos los últimos días, con los ciudadanos hondureños y costares. 60 mil aproximadamente, con los ciudadanos viajaron a Costa Rica. Más de la mitad le dieron por turismo. En el caso contrario, en los últimos cinco años, alrededor de 45 mil costaresenses llegaron a Honduras. En nuestro sentido, en su mayoría, en su mayoría, llegaron por distintos negocios. Entonces, los hondureños están dejando a Costa Rica, principalmente por turismo, y los estuficenses han dejado a las estructuras, principalmente por negocio. Cuando comienzan en su empresa, comienza a la balanza comercial, ¿no? Con la lempira, cada dólar que le den de a Costa Rica. Costa Rica le den de a Costa Rica. Las exportaciones de Costa Rica están en 250 millones de dólares. con la dos cosas recente esta cantidad de hipótesis de sus pensiones de dólares entonces este decisión que el presidente Chávez nos toma por presa, nos parece un interlocutificada y nos parece que viene a romper una bonita relación fluida entre ambos países y también a afectar de manera directa el proceso del espíritu de integración regional centroamericana Vicecanciller de Política Exterior de Honduras, don Gerardo Torres le hago la pregunta si han hecho a partir de la toma de esta decisión, ya se han empezado a sentir las consecuencias sobre todo con el transporte de mercancías entre ambos países y se han reportado grandes filas, por ejemplo de camioneros costarricenses para ingresar a Honduras y viceversa ¿se han hecho ya gestiones diplomáticas para tratar de revertir esta decisión que tomó el gobierno de Costa Rica? Bueno como se dice tenemos camiones Guatemala en el Perlancol en Isaragua en Panamá porque no solamente en Honduras y Costa Rica por ejemplo el transporte costarricense que lleva mercancías desde México y los camiones que traen mercancías estructuras a Panamá es un grupo estratégico para nosotros pasan por el territorio costumbrecero según nosotros estamos hablando de la entre los dos países sino como decía del movimiento de las tías en la región nosotros cuando recibimos la noticia que iba a ser Costa Rica dar visas de manera recíproca aplicamos las mismas medidas después Costa Rica hizo negociar una solicitud de que esta visa se aplicara a los ciudadanos que no se aplicara a la justicia y nosotros dijimos bueno para que ustedes especificaron a quien aportar gasolestipulizado Costa Rica nunca dijo vamos a explicar a los gasolestipulizados que se estaba en el transporte hoy el gobierno costarricense la liceta costarricense ya parece que en vez de avanzar para controlar el problema estamos avanzando más en la gasolestipulicense ya se ha funcionado que las excepciones de utilizado que se le podía a los ciudadanos específicamente a los transportistas se suspenden por ejemplo Costa Rica estaba permitiendo que se pudiera entrar al territorio de Costa Rica tuvimos la visa norteamericana a partir de hoy eso ya no es un mandureño o un mandureño puede tener una visa de una visa norteamericana pero no tiene la visa costarricense no puede entonces tiene sentido que lo de hoy es un paso atrás de una situación que se ha venido complicando y tiene afectaciones para el comercio nacional para el comercio costarricense y comercio sobre ello por una medida de seguridad y como ya lo decía la señora no tiene control real porque un mandureño pasa por un punto migratorio un mandureño que va a denunciar para entrar a Costa Rica muchos puntos ciegos así como muchos puntos ciegos en Honduras por los que entran a la gente que se dedica a los tribunales o a los tribunales de narcotráfico un mandureño que va a la oficial de migraciones en un punto migratorio de Costa Rica va por su papel en el problema porque por eso no pasa con un punto migratorio oficial porque le parece más seguro pero aquí estamos castigando entonces los indureños que están utilizando los puntos migratorios e ir por razones legales transparentes y es a esta gente la que se está pidiendo las actividades criminales en cualquier parte de Costa Rica que pueda estar vinculada por actividades criminales en Honduras sencillamente no vamos a utilizar los puntos oficiales y a quien se está castigando en aquella situación señor vicecanciller me gustaría que usted le contara a los costarricenses que nos ven en mi programa este programa también se repite en horas de la noche de 8 a 9 cordialmente invitados para que también puedan ver la repetición y también en nuestras redes sociales de qué manera recibió la opinión pública hondureña esta noticia porque hemos recibido mucha información de que ha causado mucha molestia pero en general el colectivo público de la sociedad civil hondureña cómo recibió esta noticia por parte del gobierno costarricense nosotros estamos en el momento del intercambio entre Honduras y Costa Rica Costa Rica no es un objetivo de esta migración un gobierno de gente muy empobrecida en una situación muy precaria que de Honduras viaja hacia el norte como hacia los Estados Unidos la migración que migrábamos de Honduras a Costa Rica era una migración circular de algunos pocos enfocada justamente en los atractivos turísticos de Costa Rica a los otros niños sobre todo tenían capacidad multisitiva Costa Rica a la vez era un destino muy atractivo por temas deportivos la gente cuando fue un equipo hondureño viaja y se quedó un par de días la gente por el tema de los turismos no te aportes extremos tienen cosas de un conjunto permanente de visita además que por ser un acceso a la izquierda permite que se bajen los pozos de transporte medio lo que hace que aumentara el público y también estábamos viendo que cada vez había más presencia de productos de los supermercados las tierras todo esto ha sido afectado por el 18 que decía por el Rodrigo Chávez decir que es por una medida de inseguridad es como decir que vamos a castigar a todos los turismos por las actividades un tipo de delincuentes es como que nosotros castigáramos a todos los trabajos de los costarricenses por las actividades de un grupo cristal en la región del Caribe de los costarricenses es desproporcionado es imputible entonces así lo sintió la cultura de los turismos pero también apareció muy acertado el tweet del expresidente Arias que comparó a nivel histórico esta medida con el asesinato del Sistema y que incluso la presidenta Xiomara Castro le agradeció al expresidente Arias por su problema nosotros cuando Costa Rica anunció esta medida que hubo comunicaciones infiatas de conciería en el directo del presidente Chávez sin embargo es una decisión pues nunca tuve la posibilidad de reforzarlo de escalarlo de negociarlo era una decisión tomada con el 15º de 16º del presidente Chávez que al final tiene repercusiones impactos que nosotros lo vimos en el primer momento que sabíamos que iban a venir y hoy lo que estamos viendo es para tocar a los gobiernos ser frente a esto nosotros hemos sido muy claros en el periodo de ello si Costa Rica quita estos requerimientos de manera ingredientes Honduras pero si no lo hacen bajo el ciclo de la reciprocidad tenemos que estar mediendo señor vicecanciller podría esto en el marco de las relaciones bilaterales Costa Rica Honduras de alguna manera afectar otras circunstancias otras situaciones en el marco de esa relación producto de toda esta situación por el visado considera usted que podría degenerar en otra afectación digamos a las relaciones que ya digamos están teniendo un pequeño tropiezo mire cuando uno consideraría la presión de otro país casi que lo primero que uno diga es la situación migratoria entre otros países es siempre una meta diplomática que el tránsito sea fluido podemos ser recibidos y recibir de la manera más amable y así porque nosotros vemos por ejemplo la acción como un país africano y así al tipo o con algunos países en los que obturan esos países uno busca diplomáticamente los antes electos y busca de forma de esos requerimientos de como son un buen gesto entre intervenciones de estados nosotros sentimos vial como le digo se sentimos que fiquen festivos parece que es injustificado pero lo que hacen es dar un examen en lo que es un de las de los somos tan bien entendidos ahora tiene que ser pendientes enfrentarse esperar una respuesta positiva y como le digo no parece ninguna justificación no tiene que explica a que hondureños se han encontrado de manera llegando a generar aquí también la invitación a nivel de seguridad a nivel de la condición de seguridad de ambos países tenemos una posibilidad importante en el sur de México en la próxima en la que se ha convocado a los presidentes ese poco vamos a ver si el presidente existe de mantener el diálogo de parte de Honduras a una extensión de generar este estado estamos en respuesta a una acción que sentimos afecta a los intereses por la cultura que es constitucida que fue hecha parece tomar en consideración impactos económicos de convivencia que está en parte sin embargo como le digo en la intención es hacer un mejor diálogo con Costa Rica y un camino para desescalar y volver a un estado de normalidad entre Centroamérica Honduras y Costa Rica de la región que el presidente Chávez planteando una distancia de la región no es una buena medida y si están posibles con los países de la red centroamérica señor vice canciller ya entramos en la recta final de nuestro programa y queremos aprovecharlo con un par de preguntas más que señales calificaría el gobierno de Honduras como oportunas necesarias y justificables para propiciar un acercamiento entre ambos países para tratar de buscar una salida a esta situación que como bien usted lo ha señalado pues no le ayuda a ninguno de los dos países bueno primero yo creo que explica no debe de el error de el problema migratorio del tan sol cuando hablamos de que vamos a superar 400.000 personas que recorrieron el territorio de sus americanos recorrieron panamá el agua el saludo en honduras en salud o cualquier mal o sea hay gente que vino desde el sol de áfrica y su migratorio mundial que está afectando a diferentes regiones luego en el norte de áfrica hacia los sudeste africano diferentes regiones donde hay movimientos fuertes de población en américa latina lo vemos del sur de américa hacia estados unidos entonces lo primero es que mi honduras y post rique tenemos que ver el problema de la costa porque digamos de manera aislada a los patimentos que lo que estamos haciendo es como bloques de muro de extensión que lo que van a generar son crisis comunitarias como la multitud de áfrica estados unidos en una responsabilidad es que para mí estados unidos ha sido una responsabilidad no puede erudir la gente que se está moviendo tiene como objetivo llegar a Estados Unidos no puede bajar su guatemala o a Honduras o a Costa Rica Estados Unidos tiene que entender el mundo integral y que debe de a los países no puede bajar la frontera a Costa Rica porque Honduras y Costa Rica no deberíamos de tenerlos históricamente pareciera que la acción costarricista responde más a los problemas con estrategias de bajar las fronteras para generar nudos de contención y que esa crisis humanitaria que vemos en el sur de los Estados Unidos que no la tenga Estados Unidos sino que la tenga inseguridad en los diferentes países eso para mí es esquivar la responsabilidad que tienen los Estados Unidos y no podemos trabajar de manera colaborativa de manera integral pero Centroamérica no es la responsable de ese enorme flujo es un tema de cambio climático es un tema de violencia es un tema de la inequidad y la violencia lo que nos ha dejado en el narcotráfico lo que nos ha dejado en la región es violencia de empobrecimiento es inmunidad es erosión en instituciones públicas pero la droga no es la producción y la droga no viene para el centro entonces ni el tema migratorio ni el tema del narcotráfico es una responsabilidad tenemos que entenderlo como el Estado porque tiene repercusiones pero tanto la droga que nos ha dejado para los Estados Unidos como el flujo migratorio que nos ha dejado para los Estados Unidos debe de tener también responsabilidad en los Estados Unidos en una estrategia conjunta entonces ahora vamos a México lo que vamos a buscar es una construcción regional de la región entonces el llamado a todos los países es que nos juntemos es que le aposemos más a la intervención menos ponerle visa a otra de un campo es decir es aposarle menos a la región para mí eso es un error yo respeto las decisiones del gobierno pero apostarle menos reduce la capacidad de los Estados de enfrentar problemas tan como el narcotráfico la violencia y la violencia señor vicecanciller Gerardo Torres vicecanciller de Política Exterior de Honduras le agradecemos mucho su participación en mi programa aquí en Canal 36 de Costa Rica evidentemente y este muchísimas gracias por su explicación y saludamos por supuesto al noble pueblo de Honduras muchas gracias gracias a la entrevista bien muchísimas gracias a don Gerardo Torres vicecanciller hondureño por su participación en mi programa y hasta aquí llegamos con este espacio mañana jueves vamos a tener el tema del robo de combustible y también las consecuencias que esto genera no solamente por el golpe que esto le provoca a recope el golpe financiero sino también el peligro que acecha las comunidades esta ilegal actividad que ha venido incrementándose en nuestro país a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en mi programa mañana esperamos tener a don David Peiri con todos ustedes muy agradecidos y sigan siempre en compañía de tradición Canal 36 muchas gracias Dios los bendiga que tal amigos les saluda Luigi Salas y les invito a que me acompañen todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde acá en Tardeando por televisión Canal 36 con rifas con cursos regalos tenemos invitados especiales artistas nacionales todo eso y mucho más acá en Tardeando de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por televisión Canal 36 los espero báilame lo suavecita mírame sigue me acoso